¿Cómo le va? Pues muy bien, muy contento de estar aquí, hermanito. Señores, César Pillar, el encantador de Núclea. Muchas gracias. Gracias. Me hubiese gustado recibirlo con dos banquetas, ¿no? Y charlar un rato. No, pero no hace falta, no te hagas problema. Estoy muy bien. ¿Cómo estás? Estoy muy contento. Me hace acordar a Paco Mármol. Querente de noticias aquí en el canal, ¿no? Sí, es verdad. Un saludo para Paco Mármol, mira. ¿Qué tal? Paco Mármol, un saludo. Bueno, gracias por recibirme, Argentina. Les quiero decir que es muy fácil, los animales son energía. Está bien, está bien. Pero, por ejemplo, ¿usted trabaja con perros? No exclusivamente. ¿Con elefantes? He tratado con un elefante, pero, bueno, dio un tropezón una vuelta y quedé como un pollo. ¿Usted trabaja con...? Yo trabajo con gusanos, lombrices, ladillas y últimamente con suegras. Con suegras. También, también, claro, güey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!